A-a-ah-a-ah-a-a-ah-a-ah ALTA APRÍSTRALOS TONTO ¡TONTO eres tonto! ¡PENDEJO! ¡QUÉ CHISTOSITO, TÚ ERES UN TONTO! HELLO BOICיז WHAT ARE U DOING TABOIC ¡Pé! ¡Junny! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Junny! ¡PORNO! ¡Junny! ¡Junny! ¡Yas! ¡Ahhh! ¡Hajajajajajaja! ¡Suscríbete al canal! 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 No! 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 Wait a minute! No! I'm crippled! No! Get the hell out of my way! Get the hell out of my way! AHHHH! 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 KAYMAAA! AHHHH! KAYMAAA! AHHHH! Kill me monkey! Kill me monkey! You always hate me! It's always the same! Green! Green! I'm dying! I'm dying! I'm pretty tired! AAAAHHHH! PUSO! CHE CUTTUMARE! PUTO! PUSO! spottenin nu nu